El dólar blue es un mercado muy pequeño, estamos hablando de un mercado de 3 millones de dólares en un mercado de mil millones de dólares, que es el mercado del dólar oficial, digamos, del que de verdad incide en la formación de precios porque hay productos importados, de verdad incide en la producción porque hay insumos para la industria que hay que importar. Pero ¿qué pasa con el dólar blue, que es el dólar ilegal, que es el dólar... Yo preguntaba el otro día, ¿es legal que todos los medios publiquen permanentemente el precio de algo que es ilegal? Es como si yo te dijera, bueno, a ver, el diario te va a publicar, si compras un repuesto de auto normal, vale tanto. Ahora si lo compras trucho o lo compras contrabandeado, vale tanto. Pero ¿eso está bien que eso se publique de esa manera? Bueno, es un anuncio de costumbre que ha pasado de estar aquí en la Argentina en el que el dólar ilegal, digamos, se publica en los medios como si esto fuera normal, digamos. Entonces, ¿qué te pasa? Que no el formador de precios a partir de la producción y de la cadena de distribución, sino el comerciante que tiene su producto en su góndola, remarca a partir de que como el dólar blue sube, cree que entonces va a subir el dólar oficial, entonces cambian las expectativas. Y la gente que quiere que su mango, que su peso tenga valor, entonces compra dólar blue por las dudas porque va a subir. Y todo eso genera un nivel de histeria y un nivel de expectativa que, inyectado en la economía, en una economía débil como es la economía del mundo en este momento, genera los ruidos que estamos viendo y que estamos escuchando. Es maravilloso cuando uno quiere explicar algo y guarda cosas, esconde elementos, esconde datos para llevar la charla para donde uno quiere. Entonces, la verdad que es muy curioso. El primero, el dólar es ilegal porque el gobierno le impide a la gente acceder al dólar legal. No puede acceder al dólar legal, no puede. No puede comprar un dólar legal. Tiene que operar en el mercado de la bolsa o en el dólar contado con liquid. Es decir, la gente común ignora eso, digamos, todo. Nosotros lo ignoramos. De tal manera, y esos 200 dólares que supuestamente permite vender por mes, no sé quién accede porque la verdad estamos todos prohibidos de comprarlo. Con lo cual, el mismo gobierno es el que genera el mercado ilegal porque no hay mercado legal. Y respecto del tema del dólar importación en la formación de precios, casualmente uno de los problemas que hay faltante de producto hoy en varios lados es porque el importador no puede importar al dólar oficial porque le meten 400 millones de trabas. Porque como el dólar oficial quedó muy atrasado, no lo levantan al dólar oficial porque no le quieren pagar más a los que exportan, a los que venden cosas y reciben dólares. Entonces, le pagan poco. Pero como el importador también le tiene que pedir al Banco Central dólar al valor oficial que es bajito, no le quieren dar ese dólar bajito al importador, entonces le ponen trabas. Ay, Dios mío, Cerruti. Todas esas cosas también hay que decirlas. Che, mirá, nosotros le estamos poniendo trabas a esto, a esto, a esto, a esto. Y por eso la gente se referencia, independientemente de la cantidad de dólares que mueve el dólar blue, se referencia de manera psicológica en el dólar blue. El dólar blue es el valor del dólar en la cabeza de todo lo argentino. Pero no solo psicológica, Jorge, sirve de valor. Es cierto, las operaciones son pocas, pero, digo, comparado con el volumen financiero que se maneja en un país, pero sirven de referencia para transacciones inmobiliarias o para otros bienes que están valuados en dólares. Se sirve, es una referencia. Por eso es una referencia, por eso es el valor psicológico. ¿Cuánto vale el dólar? 2,83. ¿A cuánto cerró el dólar? 2,83. Ya no le decimos ni blue ni nada, es el valor del dólar, que es el que tiene uno como referencia. Bueno, además, gente que puede traer dólares de alguna manera, no los trae porque acá se lo especifican al valor del dólar oficial con más los impuestos que le meten, cuando si los trae de otra manera o no los trae después lo cambia en el mercado blue a 280. Sí, como hacer ahora que cada vez más.